Hace cinco años Jansi Lisette no tenía otra opción para comunicarse con el mundo que con señas y ademanes. Sin embargo, hoy, gracias a un dispositivo insertado quirúrgicamente en el caracol de su oído, Lisette pudo oír por primera vez. Con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Fundación Ayúdame a Escuchar benefició a Lisette y a otros cuatro infantes con implantes cocleares, lo que les permitió cobrar la audición. El implante, llamado también oído biónico, es un dispositivo insertado quirúrgicamente que repara las partes dañadas del oído interno y proporciona señales sonoras al cerebro. La experiencia inédita de oírse reflejó en el rostro de los menores de edad, quienes reaccionaron alegres, sorprendidos y nerviosos ante las nuevas sensaciones que les permitieron sus oídos. Para DCATV, reportó Ricardo Castro.